Vamos a cambiar de tema, vámonos con noticias agradables, y es que es un hecho. Hay muchas personas del medio artístico, del medio del deporte, que dejan muy en alto el nombre de Jalisco. Tal es el caso del piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, quien ahora será embajador de nuestro estado. Él se encargará de impulsar, de compartir la riqueza turística que tenemos en Jalisco. Checo Pérez es ahora el embajador de Jalisco e impulsará la riqueza turística en la entidad. Estoy muy feliz de portar este año, toda la temporada, el logo de mi estado, de representarlo, de enseñarlo por todo el mundo, orgullosamente como siempre. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, ha realizado un convenio con el piloto jalisciense de Fórmula 1 para promover principalmente a Jalisco, Guadalajara, Puerto Vallarta y Costa Alegre. Aún no se ha concretado la inversión que esto significará, sin embargo, se asegura que la posición que ha ganado Checo Pérez a nivel internacional, así como el número de seguidores en sus redes sociales, traerá grandes beneficios a la entidad. En cifras globales, cada premio alcanza una audiencia promedio de 87.4 millones de personas. Para darnos una idea, esto sería alrededor de 2.000 millones de personas en toda la temporada 2022. Estas cifras y tendencias en audiencia nos permiten concluir que esta alianza estratégica representa una oportunidad muy valiosa para la promoción y el posicionamiento de nuestros destinos y de nuestras marcas turísticas. Checo Pérez tiene en Instagram más de 3.300.000 seguidores y en Twitter casi los 3 millones. Son usuarios provenientes de distintas partes del mundo, por lo que se proyecta impulsar los atractivos a través de publicaciones y menciones y así detonar el sector turístico jalisciense. Con imágenes de Luis Ernesto González, Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.